Hoy, exploramos la posibilidad de que Egipto, en su grandeza y misterio, haya sido un nexo entre nuestro mundo y un cosmos desconocido. Prepárate para adentrarte en una odisea que cuestionará todo lo que creías saber sobre la historia antigua y los límites de la realidad. ¿Estás listo para descubrir la conexión entre los faraones y los enigmáticos seres de otros mundos? La verdad podría ser más extraordinaria de lo que jamás imaginaste. Durante milenios, Egipto ha fascinado al mundo con sus monumentos colosales y sus misterios sin fin. Pero, ¿y si te dijera que detrás de las pirámides y los templos se oculta una historia aún más sorprendente? Imagina un antiguo reino donde los faraones no solo gobernaban con poder terrenal, sino que también mantenían contacto con seres de otros planetas o dimensiones. El Canon Real de Turín, también conocido como el Papiro de Turín, es un antiguo documento egipcio que contiene una lista de faraones y sus respectivos años de reinado. Es uno de los textos más importantes para el estudio de la cronología del Antiguo Egipto. El Papiro fue descubierto en Luxor a principios del siglo XIX y actualmente se encuentra en el Museo Egipcio de Turín, Italia. Aunque está fragmentado, el documento originalmente contenía una lista detallada de los reyes de Egipto desde tiempos míticos hasta la dinastía de Ramsés II. En el Canon Real de Turín, aparece una referencia a los Chemsuhor, también conocidos como los seguidores de Horus. Este grupo, que a veces puede ser transcrito de manera diversa, es parte de los registros mitológicos que se encuentran al principio de la lista de reyes. Los Chemsuhor son una figura mítica en la tradición egipcia, descritos como los gobernantes divinos que reinaron sobre Egipto antes de los faraones humanos. Se dice que estos seres, considerados seguidores del dios Horus, gobernaron en un tiempo anterior a la historia registrada, después de que los dioses mismos reinaran sobre la tierra. Estos reinos míticos en el Canon Real de Turín incluyen, además de los Chemsuhor, a los dioses que supuestamente gobernaron antes del surgimiento de los faraones mortales. El Canon coloca a los Chemsuhor en un tiempo nebuloso y casi mítico, lo que sugiere una antigua creencia egipcia en una era dorada, cuando los dioses y seres semidivinos interactúan directamente con el mundo de los humanos. Entre las figuras más notables están los dioses que gobernaron sobre Egipto, cuya lista precede a la de los reyes humanos. Aquí hay algunas de las figuras más destacadas que aparecen en este contexto. El dios solar, Ra, es mencionado como uno de los primeros gobernantes de Egipto en el periodo mítico. Según la mitología, Ra, gobernó la tierra directamente antes de pasar el reino a los faraones divinos y luego a los humanos. Se le atribuye haber traído la luz y el orden al mundo, marcando el inicio de la civilización. Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, también aparece como un gobernante mítico. Osiris, después de ser asesinado por su hermano Cés, fue resucitado por su esposa Isis y ascendió a gobernar el inframundo. Su reinado mítico en la tierra lo conectaba con la transición de la vida a la muerte y el más allá, representando la continuidad del ciclo vital. Horus, el dios con cabeza de halcón, es el dios que se menciona como el último en gobernar antes de la llegada de los Chemsuhor. Horus, tras vengar la muerte de su padre Osiris derrotando a Cés, se convierte en el gobernante legítimo de Egipto. Se le considera el dios protector del faraón y el símbolo del poder real. Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento, también se menciona en algunos textos míticos como parte de los dioses que guiaron la civilización egipcia en sus primeros días. Thoth era el encargado de registrar los reinados y las acciones de los dioses y los faraones, asegurando el orden cósmico. Thoth, el dios creador y patrón de los artesanos, es otra figura que, según las creencias egipcias, gobernó en los primeros tiempos. Se le atribuye haber creado el mundo mediante su palabra y haber iniciado la civilización en Egipto. El canon real de Turín presenta una visión del pasado en la que los dioses, semidioses y figuras míticas gobernaron Egipto durante miles de años, mucho antes de la llegada de los reyes humanos. Estos reinados divinos y semidivinos establecen el trasfondo para la legitimidad del poder faraónico, ya que los faraones humanos eran vistos como los sucesores directos de estos dioses, especialmente de Horus, en la Tierra. El papiro también destaca que la historia egipcia no comienza con el ser humano, sino con una etapa mítica, donde los dioses trajeron orden y civilización, marcando el comienzo de la vida organizada en Egipto. Este linaje mítico cimentaba el poder de los faraones como representantes divinos, manteniendo la continuidad entre lo divino y lo humano. Hemos explorado el enigma de los Chemsuhor, los míticos seguidores de Horus, y su posible conexión con los faraones egipcios. Estos seres divinos podrían haber sido más que figuras mitológicas, planteando la intrigante posibilidad de que Egipto tuvo contacto con seres de otros planetas o dimensiones. Aunque la evidencia directa sigue siendo esquiva, la idea de que los antiguos egipcios establecieron un vínculo con realidades más allá de nuestro mundo sigue fascinando. Mientras seguimos desentrañando los secretos del pasado, la línea entre mito y realidad sigue desdibujándose. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.